El candidato que eventualmente escoja el partido de liberación nacional, el candidato que eventualmente escoja el partido de opción ciudadana, Rafael Ángel Calderón y Otto Guevara. O sea, nosotros cuatro vamos a ser los grandes protagonistas de esta contienda electoral que se viene. Ni siquiera he gastado mi tiempo en tratar de escoger entre una opción u otra. Por lo pronto voy con la aspiración a ir en la doble postulación. Cada partido va desarrollando a través del paso del tiempo su fórmula para matar las pulgas y esta es la fórmula que el PAC aparentemente puede encontrar para resolver este tema, quién va a ser, quién sería el candidato de ellos. El partido de liberación nacional y sus precandidatos no le ofrecen nada nuevo a los costarricenses. O sea, llevan 60 años como partido político en la política costarricense. Por lo tanto requerimos una opción nueva. Va a ser su tercera postulación presidencial. Sigue siendo usted una opción nueva.